Sola recordando mientras los segundos van pasando No sé cómo te pude olvidar Fall into a dream, wake up and everything's the same A second, older, but alone, just like a child Estoy cansada de sumar sin ti, confundir la realidad And I could see a little light I can find some piece of mine I don't know where you are Maybe near or maybe far Ya no habría oscuridad En cada historia hay un final En cada amor hay desamor En cada encuentro hay una ilusión See a million people Everyone's so lonely But we don't have to be alone tonight Y no sé si volverás Pa' amarme y esperar Sin pedirme nada más Si pudiera ser verdad I just need a little love La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mientras los segundos van pasando No sé cómo te podré olvidar